Como una falta de respeto, calificaron analistas los recientes ataques en contra de agentes de seguridad. Definitivamente una falta de respeto y un mensaje claro de que la delincuencia no tiene miedo, de que está preparada, está organizada y está dispuesta a todo para hacer sus acciones. Considero que el Estado tiene toda una serie de instrumentos a su disposición, derivados de la ley del Sistema Nacional de Seguridad, que todavía no han sido implementados. Y considero que debería de echarse a andar todo este andamiaje institucional, lo que permitiría fortalecer y prevenir que estos casos se continúen dando.